Hola amigos, aquí estamos de vuelta otro día a el chapto frío y aquí donde yo trabajo más frío que en el resto de Viña. Ahora estamos con mi hija Catalina, que está aquí a mi lado. Mi hija Catalina está de candidata como consejero regional por Viña, Concon, Quintero y Puchuncabí. Cuando se presentó, yo lo primero que le dije, bueno, ¿y qué es lo que hacen los CORE? Porque la verdad es que yo nunca he sabido qué es lo que hacen. Es un misterio tan grande como el de los consejeros, como el de los ministerios, los representantes de los ministerios. Los Ceremi. Los Ceremi, nunca he sabido qué es lo que hacen los Ceremi. Pero en fin, el tema de los CORE entonces yo no sé. Entonces le pedí que nos viniera aquí a acompañar para que ustedes tuvieran una versión de primera mano y yo aprender de qué se trata esto de los CORE y ver qué es lo que va a hacer Catalina en esa pera. Así que Catalina, consejera regional por Viña. Concon, Quintero y Puchuncabí, Dios mediante. Bueno, antes de empezar, Catalina es mi hija. Tengo solamente una hija mujer, tengo tres hombres, tuve tres fracasos antes de chuntarle bien. Pero así que la quiero mucho. Pero aparte de eso, es abogado y es una persona muy inteligente y que tiene una cultura bastante amplia. Así que creo que va a poder presentar, representar a los ciudadanos de esta región en una forma muy bien y muy eficiente para estos propósitos. Así que vamos a partir entonces preguntándole a Catalina, ¿qué hacen los CORE? ¿Qué hacen los CORE? La verdad es que, bueno, cuando se me presentó esta oportunidad, yo era igual que cualquier hijo de vecino. También me tuve que poner a estudiar e investigar qué es lo que hacen los CORE porque es medio misterioso. Pero no es tan misterioso en realidad. Los CORE... A ver, existe el gobierno regional que es el que viene a reemplazar a la intendencia. Ya. La intendencia era un puesto de exclusiva confianza del presidente. Claro, era un puesto de gobierno. De gobierno, efectivamente. Pero con el fin de ir descentralizando el poder central, valga la redundancia, se crearon los gobiernos regionales. De modo de entregarles atribuciones propias del gobierno central, pero en cada región. Ah, o sea, el gobernador ya va teniendo una cierta autonomía. Exacto. Pero ¿con recursos? Con recursos, con recursos. Algunas regiones más, otras regiones menos. Pero sí, la idea, el objeto de la creación del gobierno regional es ir descentralizando el poder central. Ah, me parece brillante. O sea, sería un primer paso efectivo de descentralización. Así es. El punto es que, como todas las cosas, toman tiempo y existe lo que se llama la transferencia de competencias, que es desde el poder central se le van transfiriendo paulatinamente y a lo largo de los años las competencias ejercidas por el gobierno central de Santiago a cada una de las regiones. Bueno, claro, porque hay que desarrollar en cada región un aparato suficiente para poder gestionar toda la región. Efectivamente. Entonces, en este minuto estamos con un gobernador elegido por elección popular. Ya. En la quinta región, por segunda vez, consejeros regionales elegidos por elección popular. O sea, es como un gobierno regional. Es una suerte de federalismo, pero a la chilena... Bueno, la cuestión es que funcione. Ese es el objetivo. Ah, y la otra cosa que yo... A mi edad uno sabe que nada se hace en un día. Nada. O sea, todas las cosas toman mucho y si son burocráticas, más tiempo todavía. Te va a formar una cultura, un grupo de gente. Y este sería el... Segunda vez. Segundo periodo. O sea, quinto año. Estamos... Claro, efectivamente. Efectivamente. O sea, están partiendo. Estamos recién partiendo. El gobierno regional está en pañales. Además, aún existe la figura del delegado presidencial que emula también al intendente. Entonces, tenemos esta dualidad un poco compleja donde las atribuciones se han ido dividiendo entre los dos y ninguno de los dos tiene el completo dominio de todas las atribuciones. O sea, volviendo atrás, tenemos entonces el gobierno central, tenemos su representante regional que es el intendente y un gobernador elegido popularmente en cada región que va a administrar la gestión de esa región. Exacto. Ah, qué bonito. Se ve bien. Ahora, las funciones del gobierno regional son principalmente ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y desarrollo cultural dentro de la región. O sea, ordenamiento entiendo que deben ser los planos reguladores. Planos reguladores. En el caso de Valparaíso es el PREMVAL, el plano regulador metropolitano de Valparaíso que regula toda la región. Ustedes dicen dónde hacen los caminos, los puentes, los barrios. Zonas protegidas, zonas verdes, zonas industriales, zonas de desarrollo económico fundamental, de desarrollo secundario. Ahora, bueno, con el desastre del incendio me imagino que van a tener alta pega. Me imagino yo que sí. Entiendo que todavía no hay un proyecto de modificación del PREMVAL en el sector del incendio, pero es de toda lógica que va a haber el próximo año que regular es. Pero hubo sectores que quedaron cerrados. O sea, es evidente que hay que corregir un montón de cosas. Sí, ahí hay, bueno, hay proyectos que se han presentado, pero no sé si los ha tomado el gobierno, que este gobierno regional termina en diciembre, así que no sé qué es lo que va a hacer. En este minuto sí sé que se está estudiando el PREMVAL en la zona de Quintero y Puchuncabí. Eso se está viendo en el gobierno regional con la aprobación del Consejo. Además que todo lo que se incendió me imagino yo que va a tener recursos especiales. No lo sé, me imagino que sí. Pero de alguna manera tendrá que ser coordinado. Se le han ido asignando recursos a través de la delegada presidencial y a las municipalidades. Ya, tenemos entonces... Desarrollo, ordenamiento territorial. Después tenemos fomento productivo, que es una función propia del gobierno regional para ayudar en inversión a lugares que están deprimidos económicamente. Ya, ya. O sea, es como un capital inicial para mover algo. Y eso se hace a través de postulaciones de organizaciones sociales, sean ONG, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, qué sé yo, a fondos concursables del gobierno regional. Ya. O con aportes directos, con proyectos que el mismo gobierno regional quiere presentar y asigna fondos para eso. O sea, eso es participación directa de la ciudadanía. Sí, sí, se fomenta mucho la participación de los ciudadanos. Ok. Y bueno, y la tercera área es el desarrollo social y cultural, que eso también sirve en el fondo para ayudar, sea a organizaciones sociales que quieren postular a fondos o para, en todas las otras áreas también, para potenciar a las municipalidades asignando fondos a la municipalidad en cosas que la municipalidad no puede financiar, digamos, porque no tiene presupuesto. Ya. Ok. Lo tengo relativamente claro. Ahora, ¿cuál es la función de los consejeros regionales? Porque estamos hablando del gobierno regional. Sí. Los consejeros regionales, ¿qué hacen? Reciben los proyectos que presenta el gobierno regional, el gobernador, y los consejeros regionales pueden aprobar, rechazar o modificar los proyectos presentados. Lo cual indica que van a tener que interiorizarse esos proyectos y consultar a la ciudadanía también. Tienen, existe el COSOC, que es el Consejo de Apoyo de la Ciudadanía. Porque es fundamental oír a los mandantes. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Entonces los consejeros regionales reciben el proyecto que le presenta el gobernador, lo estudian en profundidad, ven la cantidad de recursos, estudian el tema, preguntan a la ciudadanía si es un tema de interés o no, y bueno, aprueban, rechazan, o bien modifican en cuanto a la temática o a los fondos. Ya. ¿Le proponen al gobernador? Le proponen al gobernador. ¿Qué decías, al final? No, no. Si el consejo no aprueba, el proyecto no se realiza. Ah, ya. O sea, tiene la capacidad de evitar algo que definitivamente consideran que no es apropiado. Exacto, exacto. Sí. ¿Tendríamos ahí el tema? Sí, sí. Eso es lo más relevante. Eso son las funciones. Ahora, ¿de dónde sale la plata? La plata me dijiste tú que sale de... A ver, el gobierno regional recibe fondos. Desde la ley de presupuesto, todos los años se presenta un presupuesto del gobierno regional, aprobado por el consejo regional, a la ley de presupuesto que se... en el Congreso. Ya. Y dentro de eso hay un porcentaje que también recibe del Fondo Nacional de Desarrollo Económico. Ya. De Desarrollo Regional, se llama. Claro. Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ahí se recibe un... Esas son cifras más o menos grandes. Este año entiendo que el presupuesto del gobierno regional son entre 100 y 105 mil millones de pesos. ¡Uh! Para toda la región. Bueno, pero es una cifra más o menos. Sí, sí. Ahora sí, es una organización que está partiendo, indudablemente, que deben estar muy alcanzados de recursos humanos. Sí. Para manejar esa cantidad de plata se necesitan muchas cabezas y muchos ojos. Y se necesita mucha preparación. Preparación. La verdad es que no es... Es un tema muy técnico. No es un tema de fácil trabajo porque requiere mucho estudio. Es técnico y político. Es técnico y político. Pero más que nada técnico porque cuando tú recibes un proyecto tienes que estudiarlo a fondo. Uno no puede votar un proyecto porque leyó la primera página nomás. Tiene que estudiar el proyecto, tiene que ver los fondos, tiene que ver si efectivamente es un tema que vale la pena, no vale la pena, si la cantidad está bien designada, se necesita más, se necesita menos. Hay mucho estudio. Ya. Hay mucho estudio. Así que de ahí vienen las platas y son cifras significativas. Bueno, en este minuto además el gobierno regional de Viña está con un problema con su edificio y tiene que cambiarse de casa. Ah. Junto con la delegación presidencial. Están viendo, he visto la posibilidad de arrendar el edificio Grace. Ah, qué bonito. Sí. Sí. Ahora, son montos importantes el pago del arriendo. Sí. Ah, arrendarlo. Arrendarlo. Arrendarlo durante tres años mientras se repara el edificio donde están funcionando en este momento. Ya. Así que. Bueno, pero aquí en la quinta región hay casas patrimoniales antiguas, lindas. Eso es un tema que el gobierno actual va a tener que decidir porque el edificio se está cayendo a pedazos donde están funcionando. Y luego aquí en la subiesta, frente a la tablada, por ahí, al lado de acá, digamos, al lado sur, hay unas casas preciosas, las casas antiguas de la época, gloriosa del paraíso. A mí para edificios públicos me encantan las casas antiguas porque además de preservar el patrimonio, tienen más prestancia, más... Sí, no sé, no sé, no sé qué es lo que va a decir el gobierno regional al respecto. Perfecto. Entiendo que las negociaciones para arrendar el edificio de Greys están bien avanzadas, digamos. No, es un edificio estupendo y que está en el centro de Valparaíso. Está en el centro de Valparaíso, un edificio muy bonito y además que cabe todo el mundo porque igual hay harto personal dentro y se va la delegación presidencial también. O sea, son dos estamentos... O sea, va a estar todos juntos. Todos juntos, claro. Estupendo. Sí. Bueno, ¿qué otro tema importante te parece a ti que es bueno que la gente y yo sepa del CORE? Respecto a la función de los CORE, yo creo que eso estamos bien. A mí me interesa si yo estaba investigando mucho, estaba viajando mucho por los sectores que me va a tocar representar si salgo electa. Y he hablado con mucha gente, he hablado con los vecinos, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades reales, porque una cosa es el papel y otra cosa es la realidad, lo que la gente necesita. En Quintero y en Puchuncadí son ciudades preciosas, son ciudades que tienen un potencial increíble. Cada una a su estilo, porque son muy distintas, pero sí están muy, muy atrás mano. El tema de la rotonda de Concon y la nueva carretera a Quintero y a Puchuncadí, o el desvío de los camiones a otra carretera y dejar la carretera que existe solo para vehículos particulares, es algo fundamental. De verdad que el tema del transporte público, los tacos, los horarios de tacos son tremendos, tremendos. Y ese es un tema que a mí me gustaría hincarle el diente si es que salgo electa. Es un tema fundamental, porque todas las actividades, si bien es cierto, en Quintero hay un hospital, en Puchuncadí no hay, pero hay ciertas cosas que simplemente se tienen que hacer en Viño o en Valparaíso. Entonces, supe incluso, me contaron de un caso de un caballero, un vecino de Puchuncadí, que por traer a su hija de urgencia en auto a Valparaíso, a un tema médico, lo atropelló el tren. Y falleció padre e hija. Entonces, ese tema es muy, muy importante. Estaba súper estresado, distraído. Y porque el hospital de Quintero no daba abasto y no lo iban a atender. Entonces, tomó la decisión ejecutiva de venirse a Valparaíso y falleció en el camino. Entonces, esa carretera es muy importante para los vecinos de Quintero y Puchuncadí. Y el proyecto está. El proyecto fue presentado hace seis años atrás y está durmiendo el sueño de los justos. Y nadie lo ha levantado. Así que yo me pongo como meta tomar ese proyecto y hacer lo que esté dentro de mis posibilidades. Bueno, me parece estupendo, Catalina. Te agradezco mucho que hayas venido a ilustrarnos. Y creo que ahora sabemos un poquito más de los coreos. Y yo les voy a pedir a todos mis amigos, infantes de Marina, valientes, fuerte y valiente hasta la muerte. Concluyo con su deber, como decían de Sargento Aldea, fortis atco efidelis también. Que vote por mi hija que ha vivido y otro infante de Marina de que aprendió a andar. Y los va a cuidar especialmente. Sin perjuicio de cuidar a todos los de Viña Marín, Viña del Mar, Concon, Puchuncadí y Quintero. Ok, muy amables. Muchas gracias, Catalina. Un adiós a mis amigos. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que se acuerden de mí en octubre, en el momento de la votación. Y solo prometerles que voy a hacer todo lo que esté en mis capacidades para representar bien a los vecinos de Viña, Concon, Quintero y Puchuncadí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.